A amar y a perdonar Gracias Señor por darme al Padre que hoy yo tengo Mi supremo, de magnífico ejemplo Gracias Señor por regalarme la oportunidad De yo tenerle a mi lado Y decirle bendición papá ¿Cuántos sabrán la gloria del Señor? Y de dar gracias al Señor por lo bueno que ha sido Y has esforzado Yo también lo he notado También está y está me alimentando Para que en casa nada nos haga de falta Nada no hay Eres papá, tu ministro y hombre consagrado Nos alimenta con tu mano Y la conexión no va de falta Tú eres pastor y tus ovejas van cuidando Sin olvidarte de un instante De tu familia y de tu familia Y de tu familia Gracias Señor por darme al Padre que hoy yo tengo Gracias a Dios por dejarme al Padre que hoy yo tengo Y a mi lado, y en su decirles bendición papá, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!